Hola, hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer un video, como dice el título acá abajo, en los Motorola que tienen una seguridad un poco pasada, pero que ya no nos dejaban quitar la cuenta de Google porque nos pedía actualizar el YouTube, lo que algunos problemas nos genera, ya que por más que lo restablecemos, lo restablecemos, no nos deja pasar a los métodos que ya están en este canal, pero que se quedaron un poco obsoletos porque en algunos casos ya no puedes pasar al siguiente paso porque te pide actualizar YouTube. Bueno, esta es la solución, probado en un G6 Plus y en otros más modelos Motorola, así es que si estás aquí porque no puedes por lo del YouTube, este es tu video, dale like y suscríbete al canal y ahora sí, vámonos a la solución del video. Y bueno, aquí está el equipo bloqueado, lo primero que vamos a hacer es conectarlo a la red Wi-Fi, el método va a ser muy similar a lo que ya conocías, pero lo vamos a variar para aquello de lo que viene siendo el bloqueo de YouTube que nos pide actualizar y hasta ahí llegamos, vámonos directito a la conexión del Wi-Fi. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues aquí nos va a pedir un pin, un patrón, lo que a ti te pida, tú ignóralo, yo le voy a poner nada más ahí en lo de la cuenta para que ustedes verifiquen que el teléfono en realidad sí tiene cuenta Google, si está bloqueado. Que bueno, de antemano sabemos que si está el candado allá arriba es porque sí tiene cuenta, tiene bloqueo. Ya lo que vamos a hacer es hacia atrás, hacia atrás, conectados en el Wi-Fi, no se olviden de esto, le vamos a dar en el idioma y nos vamos a ir hasta abajo en el último que viene siendo chino, no sé qué idioma sea y seleccionamos el que sea. Yo puse ahí el primero, se nos cambia, le vamos a llamadas de emergencias, dos veces clic allá arriba, nos vamos al lapicito y ahí en el signo de más, en el que tiene el signo de más. Nos vamos a la lupa, nos tiene que salir el teclado, ahí esperamos poquito y nos sale ya en otro idioma, le vamos a dar en el mundo, le dejamos presionado, nos va a salir esto, le damos en la opción de abajito en el color verde o azul como te salga a ti, le damos en el botón de ahí largo que yo le voy a apretar en el de abajo, eso nos va a abrir varias cosas, ponemos el primero y le damos en el botón verde o azul que nos aparezca ahí. Con esto agregamos ya el idioma, nos vamos a ir hacia atrás y para que sea más fácil, le damos y le damos, le damos y ahora sí seleccionamos nuestro idioma, el que teníamos, en este caso, bueno yo lo voy a poner en el español, seleccionamos el que queramos y vamos a hacer nuevamente llamadas de emergencia, ahí arriba en emergencia, doble clic, le vamos a dar otra vez en el lapicito, vamos a sacar de nueva cuenta lo que viene siendo el teclado, le volvemos a dar ahí en agregar contacto en el signo de más o en la cruz, le vamos a dar en la lupa para que nos salga el teclado y si todo salió perfectamente bien, el teclado nos tiene que volver a salir en el idioma anterior, esto es importantísimo, dejamos presionado otra vez el mundito, le volvemos a dar en la opción de abajo, volvemos a poner en el botón grande que está ahí, en el que viene siendo de agregar idioma, agregar teclado y buscamos un idioma que tenga, digamos, el signo, ahí un signito en una orilla, solamente estos idiomas nos van a funcionar, los que tengan el signo en la orilla, le vamos a dar ahí y solamente esos idiomas que tengan ese signo al lado, son los que nos va a funcionar, ¿por qué? porque al momento de darle ahí se nos abre otra opción, le damos en los tres puntitos y le vamos a poner en ayuda y comentarios, aquí lo voy a realizar como normalmente lo haríamos y ahorita le vareo el paso, hay digamos que dos maneras, al momento de estar ahí le vamos a irnos a la búsqueda y ya no dejamos presionado el mundo, solamente lo tocamos una vez para que el teclado nos cambie y podamos escribir de manera correcta, digamos, en nuestro idioma, vamos a buscar, es que ahí que dice cómo borrar, que era la primera opción, ahí aparece cómo borrar, nos vamos a en el número uno y ahí buscamos configuración, no nos deja meter, pero si te deja meter va a abrir una opción que dice abrir y ahí estamos dentro de los ajustes, lo hacemos, intentamos el otro método que es el del video de YouTube, y nos llevamos esa sorpresa de que necesitamos actualizarlo y hagamos lo que hagamos, no nos va a dejar, para nada nos va a dejar entrar a lo que viene siendo el video de YouTube, siempre nos pide que actualicemos, bueno, ahí viene el truco, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar ahí en describir el problema, vamos a poner ubicación, gestionar y tesorial de ubicaciones, ahí como ustedes lo vieron, vamos a buscar ahí rapidísimo esta opción y la otra que dice rutas y nos va a abrir Google Maps, le vamos a poner ahí en omitir, ahí cancelamos, cerramos y le ponemos hacia atrás porque ya nos aparece omitir, aquí nos aparece digamos que nuestro país, ahí es importantísimo que le pongamos en aceptar, si no nos abre nada, ahí abajo están esos dos símbolos y le damos en el símbolo del GPS para que nos mande a nuestra ubicación, es importantísimo, ahora sí nos vamos en las tres rayas ya que nos mandó a nuestro mapa, comenzar a conducir, le vamos a poner en entendido, y ahora sí comenzamos y nos abre otro micrófono, le damos a ese micrófono y decimos abrir Google o open Google, pero bueno si estamos en español le damos a abrir Google, el teléfono como que tarda un poquito, pero si lo decimos bien nos va a abrir Google, la aplicación de Google y bueno mágicamente ahí le ponemos en que no, no voy a aceptar nada, mágicamente desde aquí podemos buscar diferentes tipos de cosas, yo lo que voy a buscar son los ajustes o las configuraciones, por ajustes no me sale, entonces le tengo que poner configuraciones, ahí creo que me equivoqué, configuración, por ahí aparecía, ahí está, y al momento de darle ahí lo que va a hacer es abrirme la configuración, aquí en configuración vamos a intentar algo rapidísimo, que voy a ir intentando cosas para que el video pues te funcione dependiendo tus casos, nos vamos a ir a la opción de seguridad de ubicación y ahí en la parte de abajo en opciones avanzadas, ahí cuando dice como más, se nos abren otras y ahí buscamos la que dice fijar pantalla, la activamos y abajo en bloqueo, si nos deja agregar cualquier bloqueo, si nos aparece esto, bueno seguimos con el video, si nos aparece eso de que un bloqueo, seleccionamos el que sea, lo agregamos, apagamos y prendemos el teléfono y lo que vamos a hacer es ahora que cuando nos pide un bloqueo, vamos a poner el que nosotros ingresamos, si no te apareció nada de eso y te apareció como a mí, pues bueno me voy hacia atrás a la aplicación de Google y busco Chrome, si no te funcionó lo que te acabo de mostrar, ya estando en Chrome nos vamos a ir por el método más largo, saltamos todo esto, no accedemos a ninguna cuenta, ahí ya estamos en la aplicación de Chrome, lo que vamos a hacer es buscar lo siguiente, FRP root, así como lo están viendo en pantalla, ojalá y el método anterior que te enseñé de entrar a configuración, en agregarlo, de fijar pantalla y agregar un bloqueo, te funcione, si no te funciona pues bueno haces como yo, me meto a lo que viene siendo Google, busco esta página, me meto a la primera opción como pudiste ver y selecciono primero Android 7 dentro de este servidor, nos va a dirigir a otra digamos que página, ahí buscamos el que dice com launcher, fíjate muy bien en los nombres y en el peso, ahí le ponemos en continuar y permitimos todo para que nos deje descargar, le pongo en descargar y le pongo en continuar, le voy a ir un poquito hacia arriba y hacia abajo porque la traducción no deja que se muestre lo de la opción de que tenemos que ponerle en aceptar, dependiendo de tu internet nos va a aparecer la opción de abrir, le vamos a poner en los tres puntos de descarga si no aparece, aquí pasa algo muy raro a veces en los teléfonos y es que se queda en 100% pero no termina de descargarlo, si te sucede esto, lo que vamos a hacer es cancelar la descarga, es algo muy común que a veces sucede, cancelamos la descarga, si a ti se te descargó pues solamente lo instalas, yo me voy a ir hacia atrás, voy a ir nuevamente a descargas, veo que sigue exactamente igual, lo voy a volver a cancelar, ahí en el tachecito cancelo la descarga y lo vuelvo a descargar, porque a veces sucede que se queda ahí pasmado y por nada del mundo te deja ponerlo, como ves le das y no te hace nada, le puedes poner en pausar, reanudar y no va a pasar nada, vamos a cancelarlo, vamos a cancelar la descarga y lo que voy a hacer es volver a descargarlo otra vez, le voy a poner ahí en descargas, voy a volver a lo que viene siendo descargar el archivo, le doy hacia arriba y hacia abajo para que me aparezcan las dos opciones, ahí le voy a volver a poner, si no te sale nada, no te deja, seleccionamos el URL y le ponemos en ir para que vuelva a cargar la página y ahora sí vuelvo a seleccionar el launcher, ahí ya me volvió a cargar, vuelvo a seleccionar lo que iba a descargar, le voy hacia arriba y hacia abajo para que la traducción ahora, le ponemos tachar la traducción y me sale la opción, le voy a poner en aceptar y ahora sí me salió lo de abrir, lo voy a instalar, confío en esta fuente para que me deje instalarlo, me voy hacia atrás y ahora sí le pongo en instalar, esto es para desactivar una opción de configuración, le pongo en abrir, se nos abre como que un launcher, lo que acabamos de instalar, nos vamos a configuración nuevamente, buscamos otra vez en seguridad, como hace rato, pero ahora no vamos en seguridad de ubicación, algo así, bueno ahí rápido les voy a mostrar lo que viene siendo, así vámonos directo, seguridad de ubicación, buscamos lo que viene siendo administrador de dispositivos, tenemos uno activado, lo desactivamos, es importantísimo que lo desactivemos, súper importante que lo desactivemos, nos vamos hacia atrás, y vamos a dirigirnos a lo que viene siendo Chrome nuevamente, ahí vamos a descargar en esta página que estamos, el que dice GAM, algo así, 6, ahí como aparece en la pantalla, le voy a poner nuevamente en aceptar, esperamos a que se descargue, si no me aparece la opción de abrir, ya sabes que nos vamos a los tres puntitos, en descargas, y lo instalamos, ese es el administrador de cuentas Google 6, Android 6, lo vamos a poner en finalizar, este no nos lo deja abrir, y seleccionamos el otro que está ahí, .com o com.roadcongee, lo mismo, aceptamos, abrimos, instalamos, y este sí nos va a dejar abrir, así tal cual, como está, y lo vamos a poner en abrir, y ahí nos abre esto, le damos en los tres puntitos, acceder al navegador, le ponemos en aceptar, nos va a pedir una cuenta Google, como anteriormente, y en los viejos métodos lo hacíamos, vamos a poner nuestra cuenta de Google, rapidísimo, y obviamente nuestra contraseña, te vuelvo a recordar, este es un G6 Plus, pero funciona en G6, en los modelos de este año, que ya no nos dejó pasar, por lo de YouTube, funciona en todos estos, pero también te puede funcionar, en las nuevas versiones, Android 10, también, con los truquitos, que te fui mostrando al principio, de fijar pantalla, poner un código, estas cosas, que siguen funcionando, si es que, si estás con otro modelo, ponlo acá abajo, en los comentarios, y para que podamos ayudar, a más gente, una vez que terminamos, de ponerle ahí el código, se nos va a salir de todo, esto ya sabes que es súper normal, y vamos otra vez, a los tres puntitos a descargas, y buscamos la descarga del launcher, de nuevo, lo volvemos a instalar, le ponemos en instalar, esperamos, y lo volvemos a abrir, este es para volvernos, a meter a la configuración, y volver a activar, el administrador dispositivos, importantísimo, que hagan este paso, súper, súper importante, le ponemos en abrir, otra vez, nos vamos a esperar a que abra, nos vamos a ir a los tres, ahí a los puntitos del launcher, vamos a configuración, del teléfono, buscamos otra vez, seguridad de ubicación, el administrador, ahí lo que viene siendo, app de administrador, y volvemos a activar, el que desactivamos, el encontrar mi dispositivo, lo volvemos a activar, ¿por qué? porque ahora lo volvemos a activar, pero, el teléfono es engañado, y nos va a activar, con la cuenta que acabamos de agregar, nos vamos otra vez, a buscar Chrome, lo abrimos nuevamente, y ponemos, así tal cual, como pongo, encontrar mi dispositivo, vamos a usar un servicio de Google, nuevamente, ahí, la primera opción, normalmente es la primera opción, fíjate muy bien en lo que te metes, ve viendo lo que te va saliendo, quizá en algún momento cambie, pero bueno, al final, la cosa es lo mismo, ponemos iniciar, sesión para empezar, esto es un servicio de Google, no es otra página externa, es un servicio de Google, y ponemos, obviamente, la cuenta que acabamos de agregar a la fuerza, en el teléfono, tiene que ser la misma, la misma, la misma, la agregamos, esperamos, a que se termine de agregar, le ponemos en siguiente, y ponemos, obviamente, nuestra contraseña, aprovecho para decirte que te suscribas, dale like, y si puedes, comparte, deja tu comentario acá abajo, en qué modelo lo usaste, qué seguridad, ahorita vamos a revisar, qué seguridad tiene este, vamos a darle en siguiente, una que terminamos, ya de ponerle la contraseña, solamente queda esperar, fíjate muy bien, que puede pasarte lo siguiente, ahí aparece, bueno ahí le ponemos que no, nos tiene que aparecer, el modelo del teléfono, que agregamos ahorita, y nos tiene que aparecer como nuevo, y es bien probable, que te aparezca esto, si te aparecen otras opciones, espérate, sigue el video, qué vamos a hacer, fíjate muy bien lo que yo hago, le voy a poner ahí, el no gracias, no, no me aparece lo que yo quería, no me aparece, lo de lo encontrar, lo de la ubicación, me voy a ir hacia atrás, me voy a volver a meter, a mi modelo, ahí, este, obviamente tiene que ser el modelo, que estamos desbloqueando, y ahora sí, afortunadamente, ya me aparecen otras opciones, le voy a poner ahí arriba, encerrar, y me aparecen las opciones, de localizar, y me aparecen en inglés, vamos a buscar la opción, que dice bloquear, fíjate, que sea el modelo, que estás desbloqueando, vamos a poner, esa opción de ahí, que viene siendo, la de bloquear dispositivo, y ponemos un password, yo voy a poner uno fácil, al principio, viste que nos pedía uno, si te pedía patrón, pues te va a cambiar, te va a pedir un pin, yo voy a ponerle del uno al seis, aquí tú puedes poner lo que quieras, pero si no te quieres complicar la vida, y para que no se te olvide, ponle del uno al seis, le voy a poner en siguiente, solamente en siguiente, ahí cerramos hacia abajo, el teclado, para que nos aparezca esa opción, ahí en siguiente, en next, le ponemos en aceptar, un mensaje, esto es opcional, si quieres ponlo, si no, no, yo no lo voy a poner, y en automático, una vez haciendo esto, el teléfono bloqueado, se nos apaga, esto quiere decir que funcionó, al momento de encenderlo, o más bien de desbloquearlo, nos va a pedir el código, le ponemos el uno dos, o el código que le hayamos puesto, y nos va a pedir ahí, que se desbloqueó, le voy a poner en cancelar, y digamos que, lo hicimos exitosamente, esperamos a que se quite ese letrerito ahí, porque nos, nos impide eso de, de borrar teléfono, de hacer, ahí, le ponemos en la opción de hasta abajo, de borrar, borrar dispositivo, y le pongo en borrar, aquí nos va a volver a pedir la cuenta, o más bien la contraseña, ponemos de nuevo la contraseña, que le pusimos de la cuenta, de nuestra cuenta, y una vez que terminemos de ponerla, que esté todo en orden, le ponemos en siguiente, solamente para confirmar, y lo que va a pasar, es que el teléfono, se va a borrar, ahí le ponemos otra vez, en confirmar, borrar, se va a comenzar, a restablecer de fábrica, así tal cual, y una vez que termine, nos va a prender, el teléfono completamente nuevo, restaurado, pero ya, ahora nos va a pedir, el código que acabamos de nosotros, de agregar, yo no voy a esperar, para que nos haga largo el vídeo, y con la magia de la edición, nos vamos a ir rapidísimo, a donde el equipo ya aprendió, a donde ya nos muestra otra vez, los idiomas, aquí esperamos a que haga, todo lo que tengan que hacer, se va a tardar, y una vez que entró a los idiomas, nuevamente, le vamos a poner, seleccionar nuestro idioma, que usamos, y vamos a volver a agregar, la cuenta wifi, esto es importantísimo, que lo hagamos, obviamente, la volvemos a agregar, y ahora, vamos a poner, a poner la configuración, tal cual, como si, digamos, que tuviéramos la cuenta, no, todo darle en siguiente, una vez que esté conectado, esperar a que nos pida algo, y si nos pedía un patrón, un pin, o una contraseña, ahora, va a cambiar, y nos va a pedir, el que acabamos nosotros, de agregar, digamos que ya casi, todo está hecho, esperamos aquí, lo que tengamos que esperar, se va a tardar muchísimo, es normal, no te preocupes, no le ha pasado nada, a tu teléfono, solamente es esperar, esperar a que nos vuelva, a pedir otra vez, el código, esto es, a fuerza, pero bueno, digamos que ya, hemos casi terminado, aún, no, así es que continúa, viendo el video, porque falta un último paso, para eliminarla, por completo, aquí solamente estamos engañando, al equipo, con ciertas cosas, falta el último paso, para engañar por completo, y borrarlo, y dejarlo limpio de cuentas, y puedas entregarlo, al cliente, o usarlo tú, lo que vayas a hacer, solamente esperamos aquí, esto es normal, que se tarde, ya depende mucho, de tu velocidad de internet, aquí le ponemos en no copiar, como siempre hemos hecho, esperamos un momento, y ahora si, nos tiene que pedir el código, ahí está el código, ahí nos pide el pin, ponemos del 1 al 6, o la contraseña, que hayamos puesto, esperamos rapidísimo, y nos tiene que aparecer, lo de la cuenta Google, pero ahora ya nos tiene que aparecer, abajito lo que dice, omitir, y obviamente lo omitimos, no agregamos nada, a continuación, vamos a poner, la configuración, más rápida que se pueda, no agregamos absolutamente nada, ni bloqueos, ni nada, saltamos absolutamente todo, no es necesario, que pongas absolutamente nada, omite todo, 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 y hazlo rapidísimo, lo más rápido que puedas, configurarlo, porque, lo vamos a volver a restablecer, así es que, lo más rápido que se pueda, hazlo, no aceptes, digamos que, ponerle ninguna seguridad, no aceptes nada, tú bríncatelo, lo más rápido que puedas, para que nos muestre, esta bendita pantalla, de bienvenida, estando aquí, vámonos a configuración, vámonos a verificar, lo que viene siendo el sistema, vemos el modelo, hay una actualización de software, creo que por ahí, acerca del teléfono, y vemos el Android, vemos la seguridad, del 2020, que por ahí, hay una nueva seguridad, pero también funciona, si yo le doy, en lo que viene siendo, la actualización del software, nos va a aparecer, que hay una nueva versión, pero, en esa seguridad, también ha sido probado, en la última seguridad, digamos, que salen para los teléfonos, a menos que salga, una nueva seguridad, verdad, pero, este seguridad, te va a funcionar, la otra también, no te preocupes, aquí obviamente, si lo bloqueamos, si lo desbloqueamos, bueno, ahí ya me apareció, la actualización, es del nuevo parche de seguridad, de julio, del 2020, pero también funciona, este método, si es que, pues tú dale, ya estamos casi, por finalizar, voy a cerrar, esa bendita pestaña, que no me deja, me voy a meter, a configuración, en sistema, acerca del teléfono, busco el número de copilación, ahí ya vemos, como aparece, y le damos varias veces, hasta que nos diga, que somos un programador, nos vamos hacia atrás, buscamos las opciones, de programador, que nos aparecieron ahí, ya como, como nuevas, activamos el desbloqueo, OEM, le damos hacia atrás, y ahora si, nos vamos a opciones, de restablecimiento, y le borramos todo, y con esto, hemos finalizado, este video, muchas gracias, suscríbete, si te funcionó, déjame en comentarios, en qué modelo, y seguridad te funcionó, y nos vemos, en un próximo video, muchas gracias. ¡Gracias!